A los que me quisieron a mí cuando tuve familia y hogar A los que me olvidaron, él es mi estrella, un dejo de brillar A todos los que quieren saber mi tragedia, no se las voy a contar Todas las mujeres ejercen en mi alma un raro poder Aquellos que tengan el mismo problema me van a entender Una cara hermosa y un cuerpo de diosa me hicieron caer Un raro tiene, el mío ya perretera